¡Oh! ¿En serio? ¿Ningún slime? ¿Y aquí? ¡No! ¿Y aquí? ¡No! ¿Cuál es el problema con este repollo? Ah, Sam, ¿puedo saber qué está pasando aquí? ¡Claro! Estoy buscando slimes. Ok, espera, ¿qué? Hoy leí en internet que pueden vivir en el repollo. No puedes creer todo lo que lees en internet. ¡Pero necesito un amigo! ¡Ya! ¡Hazamos un amigo para ti! Además, descubriremos de dónde vienen los slimes. ¡Vaya! ¡Hasta que sirves para algo! ¡Yo abro! ¿Será un regalito para Sammy? ¡Hola, chicos! Hoy haremos un amigo slime para nuestro Slime Sam. Necesitaré goma escolar blanca, bórax y colorante para alimentos. ¡Vamos, cariño! ¡Ven con Sammy! Pongamos un poco de goma en el recipiente. Así es suficiente. Muy bien. Agregamos un poco de bórax. Solo un poco para que no se ponga duro. Y ya. ¡Ah! 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 ¡Me lo podrías abrir! ¡Está cubierto con esta cosa pegajosa! ¡Ah! ¡Dame un segundo, Sam! ¡Estoy ocupada! ¡Ah! Ahora le agregamos un poco de colorante a nuestro futuro slime. ¿Rosado? No, aquí todo ya es rosado. Lo haré amarillo. ¡Ah! ¡Ah! Díganme, chicos. ¿Tienen ustedes algún amigo especial de color amarillo? Presionen me gusta si lo tienen. ¡Vete de aquí! Ya está listo. Ahora comenzaremos a mezclarlo. ¡Ah! ¡Miren! ¡Algo está sucediendo! ¡Guau! ¡Miren! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Puedo ver! ¡Mmm! ¡Él es raro! ¡Es ponjoso y no es dulce! ¡Tú eres el raro y gruñón! ¡Ay! ¡Es extraño y aburrido! ¿Y cómo lo quieres? ¿Existen slimes dulces? ¡Ah, no! ¡Pero tengo una idea! ¡No! ¡Abre mi paquete o me muero! ¡Ahora no, Sammy! ¡No me atraparás! ¡Cosa pegajosa! ¡Probémoslo aquí! ¡Bam! ¡Bam! ¡No quiero ceder! ¡Primero, tráeme goma clara, por favor! ¡Ay! ¡Pobrecito de mí! ¡Soy como Slimy Sienta haciendo todo! ¡Ay! ¡A ver dónde está mi zapatilla de cristal! ¡Digo, de dulce! ¡Gracias, Slimy Sienta! ¡Toma! ¡Vamos a poner un poco de goma en el plato! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Y agregamos un colorante florecente! ¡Flu, flos, qué! ¡Colorante florecente! ¡El que brilla en la oscuridad! ¡Sí! ¡Slime extraterrestre! Pondré un poco de esto. Y agregaré un poco de bórax. Y ahora mezclamos. ¡Así! ¡No debe demorar! ¡Perfecto! ¡Al menos no es amarillo! ¡Necesito estirarlo para que guarde la luz! ¡Oh! ¡Sang! ¡Apaga la luz y vamos a ver qué pasa! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Guau! ¡Lingoli, lingoli, 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 lingoli! ¡Ok! ¡Y das conmigo a las fiestas y a la cama! ¡Pero sigue siendo raro y no dulce! ¡Mmm! ¿Sabes qué? ¡No hay un amigo mejor que un viejo amigo! ¡Chicos! ¿Qué slime les gustó más? Escriban en los comentarios abajo. Y si les gustó el video, suscríbanse para no perder nuevas aventuras. ¡Adiós! Si no me abres el paquete, sé inmediato yo. ¿Qué me vas a hacer? ¡Ay! ¡Me iré para siempre! ¡Oh no! No podemos permitirlo. ¡Dámelo! A ver qué tiene. ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver! Hmm... ¿Dónde está ese libro? ¡Ja! ¡Ja! ¡Esto qué es, Sam? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Envolturas de caramelo, Susan. Sí, pero ¿qué hacen en mis libros? ¡Ah! ¿Y en mi taza? ¡Ah! ¿En mis lápices? ¡Ah! ¡Deberías ver mi casa! Esto se acabó. Tienes que limpiarlo. ¡Ah! ¡Toma! ¡Eh! ¿Por qué yo? ¿Y con esa cosa aburrida? ¡Uy! Si quieres que limpiasme una escoba divertida. ¡Me tienes que mo-mo-movitivar, sí! ¡Oh, está bien! Te voy a hacer una escoba para las envolturas de caramelos. ¡Mira! ¡Incluso quiero ayudarte! ¡Ja, ja! ¿En serio? ¡Qué bien! Trae todas las botellas de plástico vacías. ¡Lo haré! Chicos, ¿qué tan a menudo hay que limpiar? ¿Qué opinan? Escriban sus comentarios. También necesitaré tijeras y estas bandas de goma. ¡Mmm! ¿Por qué Sam está demorando tanto? Voy a revisar. Envolvieron el dulce en una envoltura, pero era muy dura para envolver. ¿Qué pasa? ¿Y las botellas? Es que no había suficientes botellas vacías, así que ayude a vaciarlas. ¡Ay, Sammy! Con estas botellas era suficiente, Ben. Sí, solo necesito un momento. Estaré bien. ¡Ok! Bien. Necesitaré tres botellas para la escoba. Y tengo cuatro. Bueno, le encontraré un buen uso a la última. Cortaré la parte inferior. Así. Tienes que tener mucho cuidado con las tijeras. Ahora tengo que cortar la botella en tiras. Tienen que ser así de delgaditas, porque con esto vas a barrer. ¡Mmm! Esto se parece más a unos fideos y no a una escoba. ¡Fideos en tu casa! ¡Ah! ¿En mi casa? ¡Tengo que revisar! Bien. Ya corté las tres botellas. Y esto es lo que tengo. Ahora tengo que cortar la parte inferior a todas las botellas menos a una. ¡No hay fideos en la casa! No, dije que estaban ahí. ¡Ja! ¡Ja! ¿Y cómo vas? Pues mira. ¡Oh! Tengo que poner las botellas una en la otra. Así. ¡Oh! Solo los que ya están suscritos y han presionado la campana podrán ver lo que pasará después. ¡Sam! ¿Qué estás diciendo? ¡Déjalos ver! ¡Oh! ¡Ach! Bien. Ahora tengo que ajustarlo con una banda elástica. ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Te la estaba llevando! ¡Pero menos! ¡Enreder! ¡Ay! No te preocupes. Yo te voy a liberar. Siéntate aquí. ¡Muy bien! Ahora lo puedo ajustar. Lo separamos por la mitad y pondremos la banda aquí y la estiramos. ¡Ah! ¡Así! ¡Cuidado con esto! ¡Es realmente enredosa! Bien, bien. Lo haré. Lo haré justo así. ¡Oh! ¡Me parece que Pelusa arruinó tu cepillo de dientes! ¡Oh! Esto sí lo puedo usar. Haré un agujero en la tapa. Deben de tener mucho cuidado con las tijeras. Y meteré el cepillo aquí. Entonces pondré la tapa así. Y... ¡Sam! ¡Ven! ¡Mira cómo quedó! ¡Está bien! ¡Entonces tendré que limpiar de todos modos! ¡Oh! 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 ¡Un poquito más! ¡Ay! ¡Pobre de mí! ¡Tarán! ¿Y dónde está Sue? Sí, Sammy. Sue, ¿dónde tengo que tirar las envolturas? Bueno, mientras estabas barriendo, te hice un cubo de basura con la última botella. ¡Gracias! Bien, los pondré todos. Y... Este también. Bien. Y... Este... ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Ahora puedo descansar. ¡Sam! ¡Quiero comer un dulce! ¡Sí! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Sam! ¡Está bien! Solo estaba bromeando. Chicos, si les gustó nuestra escoba especial, presionen Me Gusta. Y llevemos este video a 2,000 Me Gusta para agradecerle a Sam por su trabajo. ¿Dónde puse mis llaves? ¡Aquí están! ¡Ay, qué lindo quedó mi llavero! ¡Es porque yo estoy en él! ¡Ay, Sam! ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? ¡Otra vez tienes la cara embarrada de chocolate! ¡Es porque me esfuerzo mucho al comer! ¡No! Es porque haces mucho esfuerzo en evitar las servilletas. ¿Servilletas? Esa palabra no existe en mi vocabulario. Obviamente. Mira, todas estas servilletas son para ti. Procede. ¿Proceder con qué? Tomas una servilleta y te limpiamos aquí. Así. ¡Uy, son servilletas demasiado ordinarias! Bueno, ¿y cómo las quieres? ¡Definitivamente no ordinarias! Bien, trata de quedar limpio y yo voy a pensar en algo. ¿Quedar limpio? Es una misión súper difícil, pero el agente súper limpio no le teme a dificultades. ¿Agente súper limpio? Sí, te queda. Hoy les mostraré cómo darle una forma interesante a una servilleta para que puedan decorar sus mesas y complazcan a las personas más exigentes. Chicos, ¿qué opinan? ¿Es necesario usar servilletas en la mesa? Dejen sus comentarios abajo. Aquí tengo varias servilletas lindas. Tomaré esta grande y brillante. La doblaré a la mitad. Así. Ahora doblaré las esquinas hacia abajo. Ajá. Y la volteo. Como un origami. Presionen me gusta los que conocen origami. Me pregunto cómo le estará yendo al agente súper limpio con su misión. El agente súper limpio ha comenzado su misión. Ah, él pasa cuidadosamente entre los objetos peligrosos. ¡Tenates a la vista! Será mejor que los rodee. ¡Un frasco de mermelada! ¡Cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Veo Nutella! ¡Qué difícil! ¡Pero la dejo atrás! ¿Qué más hay? ¡Un cupcake! ¡Cake! ¡Me voy! ¡Ay, me estoy cayendo! ¡Ay, el malvado cupcake me ha cegado! ¡Ay, misión fallida! Doblo las esquinas así. Ahora doblamos por la mitad. La volteamos y pueden adivinar qué es. Y si hago esto, solo un segundo. ¡Así! ¡Guau! ¡Este barco es genial! Tú, ah... ¡Sam! ¡Mírate! Bueno, es un disfraz para que nadie sepa que soy el agente súper limpio. De seguro nadie lo sabrá. Súper limpio merece una súper servilleta. ¿Esto es una servilleta? ¡Oh, claro que la usaré! ¡Me la llevo! Bueno, chicos, si les gustó el video de hoy, presionen me gusta. Llevémoslo a mil likes para apoyar a la gente súper limpio en sus futuras misiones. ¡Hasta la próxima! Veamos, ¿qué dices ahora, malvado cupcake? ¡Yiii! 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 ¡Siempre es así! ¡Oh! 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 O por ejemplo, mi canal. ¿Lo abrí solo ayer? ¡Ahem! Bien, nosotros lo abrimos. Bueno, entonces estaba tan emocionado. ¡Primeros suscriptores! ¡Primeros comentarios! Bueno, nuestro canal tiene miles de visitas. ¿No es genial? Chicos, muchas gracias. Lo apreciamos mucho. No está mal. Solo... ¿Cómo podría ser que las cosas duraran para siempre? Mmm... Sammy, estás pensando demasiado. Nada dura para siempre. Y los dulces aún no se han acabado, ¿verdad? Toma. Esto ayuda a algo. Hola, chicos. ¿Qué haremos hoy? No tengo idea. ¿Sam? Necesito algo... ¿Dulce? ¡No! Aunque, ¿quién no? Algo grandioso que no desaparezca y que podré disfrutar por mucho, mucho tiempo. ¿Pelota de estrés? ¡Bú! ¡Eso es viejo! ¡Ehm! ¿Spinner? ¿Alguna otra reliquia? Chicos, ¿qué le puedo hacer a Sam para animarlo? Presionen pausa y dejen sus comentarios abajo. ¡Sam! ¿Y qué opinas de Orbeez? ¿Te escucho? ¿Solo Orbeez? No, no solo. ¡Para este proyecto necesitaré Orbeez, dos frascos de vidrio de Nutella, dos globos, cinta adhesiva y cartón de colores. Ah, estaba pensando. ¿Necesitarás frascos vacíos? Ya sé, ¿a dónde vas con eso? Bueno, solo regrésame el frasco. ¡Por supuesto! ¡Ay, tan dulce y tan rico! ¡Sú, sú! Deberías comenzar a hacer ejercicio. ¡Ay, para eso te tengo a ti! Primero, tenemos que preparar los Orbeez. ¡Mmm! ¿Por qué son tan chiquitos? Porque hay que remojarlos en agua y así crecerán. ¡Oh! ¡Veremos! Entonces, los ponemos en el agua... ¡Oh! ...y los dejamos por aquí un par de horas. Y luego podremos comenzar. Chicos, ¿quién ya jugó con Orbeez? Dejen sus comentarios abajo. Ya pasaron tres horas y ahora los Orbeez son grandes y agradables. ¡Me encanta tocarlos! No existe nada mejor. Sam, ¿dónde está el frasco? ¡Tú tranquila! ¡Estoy en eso! Ok. Mientras tanto, prepararé los globos. Tengo que cortar la parte superior y la inferior también. Así. Ni más ni menos. Dos. Perfecto. El segundo. Perfecto. ¡Mira! ¡Incluso los lavé! Como premio, te doy un dulce. ¿En serio tienes que preguntarlo? Vamos a poner los globos encima de los frascos. ¡Justo así! ¡I believe I can fly! ¡I believe I can touch the sky! ¡I think about it every night and day! Spread my wings and fly away! ¡Woo! Los frascos se ven geniales. Pondré Orbeez en el primero. ¡Uy! Es lo más divertido que he hecho hasta ahora. Lo llenamos con agua. Así. ¡Wow! Se ve increíble. Y este solo lo llenaré con agua. Así. Es muy importante mantener la parte superior de frascos y los globos secos. Luego les diré por qué. Lo voy a limpiar con una servilleta. Ahora cubriré el frasco con cartón. Lo voltearé y lo colocaré encima del otro. ¡Uy! ¡Perfecto! Ahora quitaré el cartón con mucho cuidado. ¡Uy! Se derramó un poco de agua. Pero está bien. La secaré con la servilleta. Esta parte del medio debe estar seca. ¡Zoo! ¡Zoo! Este chico está viendo mi video y no está suscrito al canal. ¡Falsa alarma! Ya presioné el botón. ¡Gracias, amigo! Ok. Todo va a estar bien. Ahora uniré ambos frascos con la cinta. Por eso tenían que estar secos. La cinta no funciona con humedad. ¡Perfecto! Un poco más. Muy bien. Ahora hay que esconder la parte del medio con un pedazo de cartón y cinta adhesiva. ¡Mmm! ¡Listo! ¡Mira, Sam! ¡Un regalo que va a durar! ¡Disfruta! ¡Oh! ¡Es fascinante! ¡Parecen unos dulces flotando adentro! ¡Oh! ¡Y... ¡Listo! Chicos, si les gustó nuestro reloj de arena Orbeez, presionen Me Gusta. Y si quieren ver más manualidades interesantes, suscríbanse al canal de Sam y presionen la campana. ¡Es todo por hoy! ¡Eres enorme! ¡Ni me molestaré en moverte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Hmm! ¿Qué les hago hoy? ¡Gusanitos! ¡Ya tienes muchos! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que los compramos! ¡No brillan con el amor verdadero y terreno! ¡Sí, es cierto! Bueno, chicos, parece que tendré que hacer gusanos de gomita. Creo que me saldrán muy bien. Un Me Gusta si están de acuerdo. Necesitaremos gelatina de diferentes colores. Una jeringa y un molde en forma de gusano. ¡El verdadero amor! Y el verdadero amor. ¡Y ternura! ¡Y ternura, Sam! ¿Me ayudas o te vas? ¡Ah! ¡Hora de irme! Aquí tenemos los recipientes con gelatina. Les ponemos agua, pero no mucha, para que nuestros gusanos no huyan. ¿Me entienden? ¡Gusanos huyendo! ¡Listo! Ahora lo mezclo y lo dejo un ratito. Así. Uno, dos, tres. ¿Qué estás mirando? ¿Te doy un dulce? ¡Qué grosera! ¿Quieres decir que no me querías dar uno? No, no dije eso. ¡Toma! Y aquí hay un montón de gusanos para ti. Pero con una condición. Puedes comer solo uno por hora. ¿Por hora? Sí. ¿Por 60 minutos? Así te alcanzarán para todo el día. ¡Zoo está actuando como loca de nuevo! ¡No podrá conmigo! Chicos, al menos ustedes no me decepcionen. Suscríbanse al canal y presionen el botón de campana. ¡Uh! Ahora me siento mejor. Ok. Lo revuelvo un poquito más. Se ve transparente. ¡Y brillante! ¡Increíble! Tengo que asegurarme que esté bien disuelto. ¡Sam! ¡Aún no! ¿Ahora eres un despertador? ¡Ese slime tramposo! Bueno, parece que ya está listo. Ahora solo llenaremos el molde con una jeringa. Primero con la gelatina amarilla. ¡Llenemos a estos chicos malos! ¡Qué interesante! La gelatina amarilla parece transparente dentro del molde verde. Y ahora es el turno de la roja. ¡Es la que más me gusta! ¡Wow! Miren, como es roja, se puede apreciar mejor el color. Los gusanos están listos para su fresco viaje a la nevera. ¡Suerte! ¡Mi gusano! ¡Dámelo! Toma. ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Uh! ¡Casi se me olvida! ¡Ay! ¡Los gusanos se ven fríos! ¿Cómo los voy a sacar del molde? ¡Yo los saco! ¿Y cómo lo vas a hacer? ¡Hay un antiguo método japonés! ¡Soygan! 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 ¡Soygan de ahí! ¡Soygan! ¡Wow! ¡Tienes! ¡Así se hace! A ver... ¡Oh! ¡No está mal! ¡Se ven geniales! ¡Sabía que lo iba a lograr! ¡Quedaron enteros! ¡Y se parecen a los gusanos reales! ¡Wow! ¡Se ven reales! ¡Me pregunto a qué sabrán! ¡Sam! ¿Tú qué crees? ¡Ah, sí! ¡Huelen a verdadero amor! Chicos, si les gustó el video, nos pueden dar miles de likes. ¡Ya tenemos que irnos! Y si quieren ver cómo haremos un enorme gusano de gomita, suscríbanse al canal. ¡Adiós! ¡Una lluvia de gusanos! ¡Disfrútalo, patito! ¡Adiós! ¡Una lluvia de gusanos!